Bueno, el que quiera hacerse un potro de físico para trabajo, acá estamos presentando este overo azulejo que tiene entre 4 años y medio y 5 años de edad y una alzada de entre 1 metro 54 y 1 metro 55 a la cruz. El potro está totalmente sano, un potro muy pero muy vistoso, ahora está un poquito requemado por el sol pero es bien overo azulejo, van a ver en el resto del video el detalle donde lo filmamos en un corral más chico de cerca y se le ven las manchas en la zona de la bragueta y también en la cara, bien bien en detalle. También van a ver en el resto del video, lo metimos a la manga, lo embosalamos, son potros que tienen 2 o 3 atadas, cabrestean pero con alguna dificultad, también mostramos la boca, la dentición, la lengua y demás para que quede todo bien detallado. El caballo se encuentra en La Pastora, partido de Tandil, en la provincia de Buenos Aires y recomendamos que lo vengan a ver antes de efectuar la compra. Por consultas extras la pueden hacer al teléfono que aparece en el pie del video y por fletes nos pueden consultar y los ponemos en contacto con fleteros que son de nuestra confianza para que ustedes puedan pactar su viaje. El caballo como les digo está totalmente sano, vinimos a filmar 5, los 5 casi iguales de estado, hay uno un poquito más chico pero potros grandes de los que no se consiguen todos los días y bien gordos, llenos, puestos ya para echarle las pilchas. Un potro destacadísimo este. No es cría de acá de Juan, me decía que lo compró de potrillón, se crió y bueno me decía que por ahí los de acá sí los tiene probados que son de genética mansa, este no, es un poquito más vivo de hecho, lo van a ver en el resto del video, pero igual tampoco es un potro chúcar, como les digo ya tiene 3 o 4 atadas, igual va a ser manso el caballo. Lo voy a intentar mostrar un poquitito al galope para que vean los movimientos al galope y listo. Bien, queda presentado el potro, los invitamos a que miren el video completo hasta el final y nos pueden consultar al teléfono que aparece en el pie de la publicación. Bueno, acá mostramos este overo azulejo, me decía Juan acá que no es cría de él, que es comprado, que es un caballo, ahora lo vamos a boquear, pero es un caballo que tiene 4 años y medio a 5 años de edad, porque tiene el colmillo ya de abajo, el botón chiquito, colmillos arriba o no, un caballo, me decía él, es el que mejor movimiento por ahí tiene, más arisquito, potro bien de campo, está sanito también, este no me va a dejar arrimar mucho, caballo que tiene 1 metro 55 de alzada a la cruz, imponente también, fíjense qué físico tiene el caballo, una cabeza hermosa, buenos cuartos también, buen pecho, con un gran desarrollo, ven este tiene por ahí eso, un poquito más arisco que los otros, más nervioso, fíjense la cabecita que tiene, ahí se le ve en la bragueta, fíjense las manchas obera, porque por ahí el resto del cuerpo no dice mucho, se pone más obero después, ahora está medio requemado por el sol, pero ahí en la bragueta se le ve bien las manchas obera y en la cara lo mismo, bien, bueno, vamos a mostrar la boca del obero azulejo, le tapamos un poquito la visión, este es un poquito más vivo que el resto, bien me aclaró Juan, acá no es cría de él, por ahí las cría de él sí las tiene más probadas que son manchas, y bueno, hacemos esto también para mostrar la edad, no tiene ni botón, no Juan, no, caballo que no tiene ni botón del colmillo abajo, caballito que no llega a 4 años de edad, bien, perfecto, si me deja levantar arriba para verlo en detalle, el otro lado corta, ahí tiene el otro, tiene el otro del otro lado, apenitas corta, y arriba sí, también un poquitito ahí, sí, 4 años y medio, 5 por ahí debe andar, perfecto, le sacamos el bozal, caballo muy muy lindo, perfecto,